que emoción llegó el primer spoiler de la actualización que tendremos muy pronto de navidad en nuestro juego esta es la primera imagen oficial de que creen que tratará ya esta pista es muy obvia es muy evidente espero sus comentarios aquí abajito de este vídeo quiero saber qué creen que tendremos en esta actualización estoy muy emocionada por mostrarles todo lo nuevo que tendremos les mando un fuerte abrazo y muy atentos al canal porque muy pronto toda la información nos vemos en el siguiente vídeo y